¡Ey! ¡Qué loque chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer la casa de Vincent de Calvaland. Si os gusta este tipo de vídeos, espero que lo apoyéis. Suscribiros, activar la campanita, dejar un like y ¡empezamos con el vídeo! Esta casa es bastante sencilla y os voy a decir los materiales que vamos a utilizar para hacerla, ¿vale? Lo primero que vamos a usar va a ser tablanes de madera de abeto, la valla también de abeto, cristal y piedra, ¿vale? Y después ya haremos la decoración y pondremos algo así para dejarla bonita. Para empezar, vamos a hacer como un pequeño puente, ¿vale? Así, de cuatro bloques, que nos va a llevar hasta dentro de la casa, por así decirlo, ¿vale? Lo podéis hacer lo largo que queráis, en mi caso yo lo voy a hacer así, ¿vale? Hacemos así, de cuatro bloques, ¿vale? Hasta ahí y para acá así. Hasta ahí. Porque Vicens tiene la casa en medio del mar, pero nosotros lo vamos a hacer aquí en el verde. A ver. Así, ¿vale? Y aquí ponemos vallas, así. Y aquí otras más, ¿vale? Así. Y aquí cogemos la escalera esta oscura, la de abeto. Esta de aquí y la ponemos aquí, ¿vale? Para subir. Ahora, aquí va la puerta, ¿vale? Aquí iría la puerta y aquí vamos a hacer ya la estructura de la casa, por así decirlo. Tenemos que contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce, ¿vale? La casa sería así. Bueno, vamos a poner catorce. Perdón, que me equivoco. Trece y catorce hasta ahí. Catorce bloques, ¿vale? Y aquí igual. Trece y catorce, ¿vale? Y aquí giramos. Y contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, trece y catorce, ¿vale? Sería algo así. Bueno, quince y dieciséis. Dieciséis bloques, ¿vale? Y aquí cerramos. Y ya juntamos con este de aquí, ¿vale? Así. Y así. La vamos a hacer un poquito más pequeña que la suya para que nos quede así bonita, por así decirlo. Mirad. Ahora. Todo esto de aquí. Aquí va la puerta. En este lado, ¿vale? Así. Ahí va la puerta. Luego, por aquí arriba lleva cristal así. Y así, ¿vale? Y ahora, lo que vamos a hacer es, aquí, poner todo de cristal. Es como lo tiene el puesto, ¿vale? Así. Y luego aquí le vamos a meter otros así, ¿vale? Piedra para que quede más bonito por aquí, así. Luego por aquí igual. Ponemos todo de cristal, así. Por aquí tal vamos con piedra, ¿vale? Así. Y así. Aquí igual ponemos todo de cristal. Así. Y aquí atrás vamos a hacer una puerta como la que está allí, ¿vale? Aquí. Así. Para salir como al jardín, por así decirlo. Vamos a poner esto aquí. Esto aquí. Esto así. Esto lo vamos a cambiar para que quede mejor y lo vamos a poner todo de piedra, así. Ahí. Ahí está. Vale. Perfecto. Seguimos con el cristal por aquí. Así. Hasta la esquina. Y aquí. Así, ¿vale? Ahí. Y aquí igual, todo cristal. Hasta aquí, hasta la esquina. Así. Venga, perfecto. Tapamos por aquí y ahora este de aquí, ¿vale? Así. Y así, ¿vale? Ahí está. Falta esta parte de aquí y ya lo tendríamos. A ver. Sobre esta parte de aquí. Vale, perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es tapar el techo, ¿vale? Una vez que tenga terminado el techo, vuelvo y os explico lo siguiente. Bueno, chavales. Una vez hemos puesto el suelo y esta parte del techo, vamos a hacer estas partes de arriba para poder guardar aquí los cofres o lo que cada uno quiera, ¿vale? Contamos 1, 2, 3 y 4 hacia arriba y en el cuarto ponemos hacia un lado, ¿vale? Ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Y luego vamos a poner para atrás 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Bueno, 6 hasta ahí, ¿vale? Así. Así. Y aquí en este lado hacemos lo mismo, ¿vale? Exactamente igual que hemos hecho aquí, lo hacemos en este lado. Ponemos aquí uno así y aquí ya hacemos eso, ¿vale? Hasta ahí. Aquí igual hasta ahí. Ahí eran 7. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, no, 6, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, perfecto. Cerramos por aquí, cerramos por aquí. Vale, perfecto. Y ahora cerramos todo esto por aquí. Así. Así. Y aquí arriba vamos a tener nuestra sala de cofres secreta o algo así. A ver, por aquí. Y por aquí tapamos, ¿vale? Por aquí, para poder andar por aquí. Así. Vale. Perfecto. Ahora subimos esto por aquí. Y también este de aquí, ¿vale? Y así ya casi estaría ya. Ahora, el techo lo vamos a poner de cristal, ¿vale? Para hacerlo igual que su casa, le ponemos aquí cristal. Si lo hacéis en survival, vas a tener que picar ahí arena de saco ahí con la pala ahí, vamos. Madre mía. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es poner varias ventanas así. Bueno, vamos a ponerlo aquí en medio, ¿vale? Así. Este de aquí lo quitamos, así. Y aquí igual. Ponemos aquí una ventana en medio. Así. Ahí, perfecto. Y aquí adelante. Varias ventanas así. A ver si se puede. Una aquí. Otra aquí. Y aquí en medio dos, ¿vale? Así. Ahí. Vale, perfecto. Por aquí atrás, hacemos exactamente lo mismo. Súper fácil. Mirad. Ponemos así, ponemos así, así. Y aquí tapamos, ¿vale? Ahí. Y aquí hacemos igual. Súper fácil, súper rápido, sencillo. Así. Así. Aquí ponemos la de cuatro. Aquí ponemos otra de uno. Aquí otra de cuatro. Y aquí otra de uno, ¿vale? Y aquí igual, así. Perfecto. Tapamos por aquí con piedra. A ver. Por aquí, por aquí. Vale. Vale. Perfecto. Ahora. Aquí en estos lados. Yo en mi caso voy a hacer la puerta. Y esto lo voy a quitar y lo voy a poner de piedra, ¿vale? Para que tenga aquí la puerta, por así decirlo, y pueda salir para afuera. Ahora lo que vamos a hacer va a ser poner el... El suelo, por así decirlo. Que va a estar a esta altura de aquí. Por aquí, así. Dale. Y aquí igual. Este lado. Voy a poner el ticho también aquí, el suelo. Así. Vamos por aquí. Vale. Perfecto. Así. Y ahí está, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer va a ser la entrada para estas casas, ¿vale? Que son como donde las salas de cofres y tal. Yo haría una entrada aquí. Vale. Así. Para que pueda subir para arriba. A ver. Y la otra justo en... La otra esquina que sería... A ver. Por aquí más o menos. No, por aquí no es. A ver, a ver. Sería por aquí. Vale, perfecto. A ver, así. Ahí. Ahora esto lo vamos a tapar con cristal. Que se me ha olvidado taparlo. Vamos a ponerle cristal por aquí arriba. Así. Vale. Ahí estaría ya la casa hecha, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es decorarla un poco para que no quede así tan sosa. Porque si no va a quedar aquí feísima, ¿vale? Aquí en estos sitios le tenéis que poner escalera para poder subir para arriba. Así. Esperad que esta no va aquí. Esta va uno más para atrás. Va aquí. Así. Ahí. Vale, perfecto. Vamos a ponerle la escalera ya. La dejamos ya puesta para poder subir. Ahí está. Y aquí también. Ahí está. Perfecto. Ahora. Vamos a coger... Para hacer la decoración, ¿vale? Yo me voy a coger hierba para hacer los cultivos. Así. También vamos a coger algún animal para ponerlo por ahí. Así. Para que quede bien guapo, ¿vale? Cogemos azada también para plantar ahí alguna cosa. Cogemos, yo que sé, lo que tengáis, trigo o lo que queráis coger. Eso da igual. Eso es ya por gusto. Ahora vamos a coger de este oscuro, ¿vale? Del que hubo usado antes. Vallas oscuras también de estas. Y vamos a coger también farolellos de estos, ¿vale? En vez de antorcha. Queda muy mal. Vamos a poner esto aquí. Así. Así. Vale. Esto por aquí. Uy. A ver. Ahí. 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 Vamos que nos vamos. Vale. Ahí está, ¿vale? Esa sería la entrada. Pero vamos a poner la puerta también, que todavía no hemos puesto la puerta. Vamos a poner una puerta así, oscura. O bueno, vamos a poner esta. La que tengáis. Está lo mismo. Ahí está. Y ahora vamos a hacer la parte de arriba, ¿vale? Yo aquí voy a hacer como unos cultivos así para que... Eso es lo que si quieres tener aquí algo plantado, pues lo puedas tener. Mirad. Vamos a hacerlo así. Hasta el borde casi, ¿vale? Así. Y aquí está. Vale. Perfecto. Ponemos hierba así, casi hasta el borde, ¿vale? Ahí. Esto tapamos por aquí. Por aquí. Así. Vale. Y ahora por aquí ponemos esto, ¿vale? Así. Hasta aquí. Y por aquí igual. Ponemos esto por aquí. Así. Y hasta aquí. Hasta aquí. Ahí estaría, ¿vale? Esto lo tomamos por aquí. Así. A ver, a ver. Ahí. Y en el otro lado hacemos lo mismo, ¿vale? Lo vamos a hacer para que lo veáis. Es súper fácil. Mirad. Contamos dos bloques y en el tercero ponemos esto, ¿vale? Así. Vamos por aquí todo. Así. Y luego lo llevamos para acá, ¿vale? Así. Hasta ahí. Luego por dentro de esto le ponemos la hierba, ¿vale? Esta que es para tener tus cultivos aquí exclusivos. Y puedes plantar lo que tú quieras. Una planta de cacahuetes, de mangos, manguito maracatón. A ver. Ahí lo tenemos, ¿vale? Un relleno. Y ahora por aquí. Vamos. Todo esto con vallitas así para dejarlo ahí decorado. Del flow. A ver. Por aquí. Vale. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer aquí. Para que quede un poco mejor. Es. Mirad. Estos dos de aquí. Vamos a dejarlo como así. Más o menos. Hasta aquí. Y vamos a hacer una cascada que caiga hasta aquí, ¿vale? Uy. Que roto ahí. Perdonadme. A ver. Así. Vamos a hacer aquí una cascada que caiga por aquí, ¿vale? Para que quede ya bien del todo. Para que quede ya flow, flow. Aquí igual, ¿vale? Rompemos aquí. Creo que era por aquí, más o menos. A ver. Hasta ahí. Perfecto. Vamos a hacer una cascada que caiga hasta aquí. Así. ¿Vale? Vamos a coger el agua. Le ponemos ya. Mirad. Vamos a coger el agua este. Y por aquí. Así. Así. Perfecto. Y aquí en este lado igual, ¿vale? Vamos así. Esto ya es como una mejora de la casa. Esto ya lo podéis poner si queréis. Si no queréis, pues no. Esto ya va por gustos. Mira. Ahí lo tenemos, ¿vale? Y ahora vamos a poner el trigo aquí arriba, ¿vale? Le damos con la azada a esta así. Y ya le ponemos ahí. Vamos, lo que queréis plantar eso ya. Cada uno que haga lo que quiera. Vamos que ya casi hemos acabado, chavales. Mirad. Tenemos todo esto así. Por aquí. Por aquí. Vale. Perfecto. Ahora vamos a plantar todo esto. Así, así. Vale. Plantamos todo esto. Y ahora vamos a ir a la parte de abajo, la del jardín. Vamos a hacer ahí un mini jardín. Y ya acabamos. Vamos a coger polvo de hueso rápidamente. Para darle a esto. Así. Vale. Está quedando perfecta la casa, ¿eh? Vamos, chavales. Ahí. A ver cómo os queda a vosotros. Espero que os quede súper bien ahí la casa. Que le deis ahí unos toques especiales. Mirad. Esto ya casi está. Ahí estaría, ¿vale? Esto sería de trigo, pero le podéis poner lo que os guste a vosotros. Le podéis poner cualquier cosa, ¿vale? Ahora aquí. Voy a hacer alguna decoración así. Porque si no queda la casa muy... Como demasiado así, ¿no? Como demasiado lisa. Voy a poner aquí así. Aquí en este lado igual también. Como una farrolita aquí calumbre un poquito. A ver. Por aquí. Mirad. Y ahora por este lado también. Vamos a poner lo mismo. Por aquí. Y por aquí también, ¿vale? Así. Y por atrás también. Así. Aquí. Y aquí también, ¿vale? Ahí. Ahí está. Aquí. Aquí. Y aquí. A ver. Perfecto. Ahora aquí en la parte de atrás lo que vamos a hacer es un pequeño jardín, ¿vale? Pero nada. Pequeñísimo. Vamos a hacer como un establo para las vacas y eso. Y ya estaría todo. Mirad. Yo esto lo que voy a hacer es traerlo hasta aquí. Así. Esto ya los detalles los podéis cambiar vosotros a vuestro gusto. Yo lo voy a hacer así, pero cada uno lo hace como quiere. Mirad. Esto así, ¿vale? Y aquí ya vamos a hacerlo de... Vamos a hacer un bloque más de largo esto. Así. ¿Vale? Y aquí vamos a hacer el establo este, ¿vale? Así. Así. Y esto lo podéis dividir en... En diferentes... O sea, por ejemplo, si queréis poner en uno los cerdos y en otro la vaca para que quede así bonito, ¿sabes? Ahora aquí ponemos, por ejemplo... La vaya aquí en medio. Esto lo dejamos para los pollos más pequeños. Y aquí ponemos las vacas, por ejemplo, y los cerdos, ¿vale? Y ya estaría. Ahora. Vamos a poner aquí esto así. Mirad, chicos. Una vez que hemos puesto aquí los animales que vosotros queréis poner o los que tengáis. Vamos a poner los últimos detalles de la casa y ya acabamos con el vídeo. Mirad. Aquí para subir le ponemos las escaleras que no las habíamos puesto. Por aquí. Aquí le ponemos la puerta, ¿vale? Aquí podéis guardar lo que queráis. Ahí los cofres o lo que sea. Aquí, vale. Perfecto. Ahora, en esta parte de aquí le vamos a poner unas losas así marrones. Y aquí abajo también, ¿vale? Para que tenga un poquito así de... Así por aquí. Y aquí también, ¿vale? Así. Así como un poquito de decoración ahí. Y por aquí igual, ¿vale? Así. Y así. Y ahora, en las esquinas le vamos a poner también una vallita de estas. Así. Como una farola, como me lo he hecho arriba. Pues igual, una farola así. A ver. Sí. Vamos a poner una farola en cada esquina así. Y con esto ya estaría acabada la casa. Espero que os haya gustado el vídeo, chavales. Que os suscribáis activando la campanita si aún no lo estáis. Y que si os gusta este tipo de vídeos, apoyadlo. Y dejádmelo en los comentarios qué casa queréis que haga la siguiente. Bueno chicos, dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!